Francisco Javier Arrasol Arteaga, secretario general de la sección cuarta del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, señaló que le da mucha pena que el alcalde Juan Manuel Díez siga diciendo cosas que no tienen razón de ser en lo que se refiere al predio que quería despojar a los trabajadores sindicalizados del IMSS, ya que a su decir convocará a Cabildo para continuar con el proceso en contra del sindicato y lamentó que los orizabeños tengan que pagar los gastos generados por el juicio. Lamentablemente nos da muchísima pena que el señor presidente municipal de Orizaba continúe diciendo cosas que no tienen razón de ser. Si bien es cierto, en un periódico de la localidad el vivo reconoció y dijo, ganó el sindicato, la publicación dice, gana el sindicato del municipio y él reconoce su derrota y dijo, le daré una disculpa pública al Sindicato Nacional del Trabajo del Seguro Social. Así lo publicó. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que el señor no reconoce el estrado de derecho, no reconoce el dictamen emitido por un juez y ahora convoca, dice, voy a convocar a Cabildo para continuar un proceso en contra del sindicato. Y yo me pregunto, en alguna ocasión el señor presidente municipal convocó al Cabildo para modificar absurdamente y de manera prepotente las propiedades del sindicato. Cuando nos enteramos de este absurdo que cometía el ayuntamiento constitucional que estaba en contra del sindicato o del patrimonio de los trabajadores del sindicato, fue porque modificaron el valor catastral de nuestro predio, modificaron las coindancias de nuestro predio y modificaron el pago predial. En ningún momento esta decisión fue consultada por el Cabildo. Y hoy que siente que el juez se terminó, que nos asume la razón, él dice, voy a convocar a mi Cabildo para continuar una lucha en contra del sindicato. Él demanda como autoridad municipal. Entonces, él no demandó como particular, demandó como autoridad municipal. Evidentemente, sus errores los tendrán que pagar a la ciudadanía, porque eso va a salir del área público del Ayuntamiento Constitucional de Orizaba. Francisco Javier Arrasola desmintió que el alcalde quisiera beneficiar a los ciudadanos, ya que decir del secretario general, el proyecto que pretendía realizar Juan Manuel Díez es la colocación de un Walmart y no todo lo que decía el alcalde orizabeño. Porque él dice que pretende beneficiar a más de 100.000 orizabeños, ¿por qué ese terreno les pertenece? Eso es falso, señores, por favor. Acabo de ver en una publicación, en una de las redes sociales, en el sentido, ¿cuál es el proyecto que tiene? Y viene un mapa, viene un trazo de lo que es nuestra vida deportiva y de lo que él pretende obtener y sobre la pobreza viene un centro comercial que evidentemente viene valorizado, que es un burla. Entonces, que no engañe a la ciudadanía, que no engañe a los ciudadanos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.